Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor. Su estirpe será célebre entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Cuantos los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Me alegro en el Señor con toda mi alma, y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación, y me cubrió con su manto de justicia, como el novio se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes, y el jardín hace germinar lo sembrado en él, Así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza entre todas las naciones. Escucha hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Escucha hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la alabanza entre todas las naciones. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado, la llevan ante el Rey, con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la alabanza entre todas las naciones. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó, Que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste, y los pechos que te amamantaron. Pero Él le replicó, Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica.